Un policía veterano de Laredo en Texas, identificado como Jesús Hernández, fue arrestado y acusado por tocar a una mujer de manera sexual. Sin embargo, él negó las acusaciones y le dijo a un sargento, si ocurrió, no lo recuerdo, según una declaración jurada de arresto citada por el diario local LMT online el pasado 15 de mayo. El incidente ocurrió aproximadamente a las 3 y 19 de la madrugada del 19 de marzo, cuando una mujer se acercó al oficial en servicio identificado como Jesús Hernández, de 49 años. Al entrar a la tienda de conveniencia Last Chance, en el 820 de Santa Úrsula, la víctima le pidió ayuda para localizar su vehículo, a lo que el policía accedió de inmediato. Alrededor de las 3 y 44 de la madrugada, detalló el informe del LMT online. Jesús Hernández la acompañó fuera de la tienda hasta el asiento delantero de su patrulla. Entonces, el oficial empezó a conducir mientras ella le decía que necesitaba recuperar su vehículo y que le devolviera su licencia de conducir. Jesús Hernández condujo hasta un estacionamiento mal iluminado ubicado en la cuadra 1000 de la calle Farragut, alrededor de las 3.48 de la madrugada. La mujer continuó preguntándole sobre el paradero de su vehículo y él le dio marcha atrás a su patrulla hacia un espacio estrecho dentro del estacionamiento, que se encuentra detrás de una pared de ladrillos y no es visible desde la calle o acera, describieron los documentos del tribunal citado por el LMT online.